Informa Independiente el gran campeón y la caldera del diablo. Redactó Emiliano Penelas en la voz de Daniel Galotto. Independiente empató contra Vélez Sárfiel en reserva. Como visitante en la vía olímpica, la reserva de Independiente empató sin goles ante Vélez. Volvió a jugar Ezequiel Muñoz en el rojo. Con el regreso de Ezequiel Muñoz y también de Carlos Benavides, el equipo de Claudio González igualó sin goles en la vía olímpica ante Vélez Sárfiel. El trámite del partido fue parejo y friccionado, con el rojo convenciéndose con el correr de los minutos que el empate era negocio. Independiente formó con Bacha, Muñoz, Nahuel García, Rotella, Pachini, Velázquez, Villalba, Benavides, Ayala, Atencio y Joel González. Fueron suplentes Segovia, Ibarra, Leites, M. González, Sosa, Huelini, Ortiz, Medina, Chávez, Lobo y Soriano. Redactó Emiliano Penelas para La Caldera del Diablo e Independiente el gran campeón. ¡Ayala, Juan! ...